Música Hola chicas, espero que se encuentren bien Bienvenidas nuevamente al canal Princesa Miendo En esta ocasión les tengo uno de los videos que a ustedes les gustan bastante Que es un videito de compras acumuladas Son compras acumuladas, muchas compras acumuladas como podrán ver Pero son compras que hice en los meses de marzo, abril y mayo Básicamente creo que lo voy a dividir en dos En uno de ropa y en otro de accesorios, carteras, perfumes y maquillaje Porque si no entonces se va a hacer muy extenso El primero es este de ropa como pueden ver aquí Les voy a ir mostrando cada una de las piezas Más o menos para que vean la calidad, el tipo que es Y donde la pueden comprar y más o menos el precio que me costó La primera de ellas es esta falda Es una falda asimétrica de estampado de leopardo Como pueden ver y es asimétrica en forma de puntas Es súper divina, la compré en el Titan Y como podrán ver estaba en $9.99 Y quedó solamente en $2.99 Díganme si no es una verdadera ganga Está realmente divina La siguiente compra que les puedo mostrar es Esta camiseta Con labrado y bordes de tela así como étnica panameña Así tipo folclórica Esta la compré en una tienda virtual de Instagram Que se llama Jenny G En la cajita de información le voy a dejar el link directo de la cuenta de Instagram de ella Para que la vean Esta me gustó Si mal no recuerdo Creo que fue de $10 Igual en la cajita de información le voy a dejar cuánto fue Cuando hice esta compra Igualmente compré Esta cartera estilo sobre Como pueden ver de tela así como la que usan las gunas Es súper linda Y es así como para un look panameña en chic Bien, bien linda Esta me gustó $15 Se la recomiendo Tiene muy buena calidad Y está muy bonita Y sobre todo porque es hecha a mano Aquí en Panamá Otra de las cosas que les puedo mostrar es este suéter Que dice Sisters Y acá atrás tiene una leyenda Este es de la tienda The Hype Este me lo gané en un concurso de Instagram Y mi hermana Sara también tiene otra Y lo mejor de todo es que dice Sister Así que estamos bien identificadas con este suéter El valor de este suéter Por si lo quieren ir a comprar en la tienda Para conducirlo junto con su hermana Es de $73 dólares Está lindo También me pasé a la tienda Piromena Que es una tienda que vende como ropa Así como de segunda Pero en muy buena calidad Y de marca Queda en Avenida Balboa Le voy a dejar el link también aquí en la De la cuenta de Instagram De ellas aquí en la cajita de información Para que puedan visitarle Para que vean las cosas tan lindas que tienen Allí fui a la venta Que hizo Style by Am Y compré este traje Este vestido Que es de la marca Forever 21 En estampado así como de cebra Y tiene aquí un detalle muy lindo Que cuando te lo pones Queda así Que se ve la forma Se ve muy muy lindo Y queda ceñido al cuerpo Está muy bonito Yo me lo puse ya para trabajar Me lo puse con blazer blanco Me encantó También me compré este top Que es así Con esta forma Que se entalla bien a la cintura Y es en este material Así como de lentejuelas Y escarchitas Muy muy lindo Y tiene este cipro en la parte de atrás Los precios realmente De estas cosas De estas telas No recuerdo muy bien Y me compré también Esta falda de jean Así con este Con este detalle De este vuelo En la cintura Muy muy linda Pero esta es una mini falda Así que Es como para usarla Como para una discoteca Con unos zapatos altos Quedaría divina Más o menos en marzo Finales de marzo Inicio de abril Me di una vuelta por saco Ustedes saben que a mi me gusta mucho Esa tienda Porque se compró bueno Bonito y barato Y realmente Encontré cosas muy lindas Bueno Prácticamente todo lo que está para acá Es de esa tienda Es exacto Pero en dos compras diferentes La primera Es este suéter Es bueno Esta camisa Mejor dicho Con este Cuadrantes Que son de diversos colores Blanco, negro, gris Y azul Tiene como Como chifón Y a la vez acá atrás Tiene como satín En unos cuadrantes Y en los otros Es así como Con lentejuela Es muy muy linda Y muy vestidora Con pantalón negro De deslucir divino Para salir de noche Y me costó solamente 5.99 Como pueden ver allí Todavía no lo he utilizado Por eso no está planchada Pero ves que está súper linda También compré Esta otra blusa Díganme si el estampado No está divino Está realmente lindo Es uno de unos tréboles Y tienen este detalle aquí De estas ruchitas Y el detalle del botoncito dorado En la parte de atrás Esta me costó No tiene el precio Pero creo que fue Como 4.99 5.99 Algo así Está muy muy linda También Por el mismo precio De 3.99 4.99 Compré esta otra Azul Marino Que tiene detalle Como de un Bolsillito En la parte de acá arriba Y este Tiene también unos detalles Como de unas Sombreritas aquí Está muy muy linda Me compré Este vestido Pueden ver aquí Es negro En corte así Como A Y termina con unas ruchitas En la parte de abajo Este vestido Me costó Solo 5.99 Es de la marca Forever 21 Y es buenísimo La tela es súper súper buena De muy buena calidad Y este me lo puse ya Para ir a un evento Y tengo una foto en Instagram Que ha tenido muchos likes Y muy buenos comentarios Por el vestido Y tan solo me costó 5.99 Me compré también Este otro vestido Mírenlo así Está súper lindo Tiene El color Me encantó el color Y es subceñido así Al cuerpo Como pueden ver El precio Me costó 3.99 Nada más No me lo he puesto Pero creo que lo voy a utilizar Como para trabajar Con un saco Para que no se vea aquí La forma de las mangas Y sea un poco más Vestido Es un poco largo Muy muy lindo Entonces También Me compré El sac Este fin de semana Que pasó Que ellos estaban De baratillo Por aniversario Fui a la tienda nuevamente Y como Si nos siguen en Instagram Pueden ver Que subí una foto Más o menos Como con Algunas cosas Que había comprado Y aproveché Porque todo estaba Al 30% De descuento O sea Al 30% De descuento O sea Que es económico Al 30% De descuento Es súper 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 bueno Me compré Este vestido Miren el estampado O sea Es así Miren la forma Es aquí En puño Google He ceñido el cuerpo Y termina Así como Con una falda Así abierta Es de Forever 21 Y me costó 9.99 Menos el 30% O sea Está realmente Dino Me compré También Este jeans También de la marca Forever 21 Miren el estampado Díganme si no está lindo Es un skinny jeans En este estampado Súper bonito Me costó 3.99 Nada más Díganme si no 3.99 Menos el 30% O sea Imagínense No hay excusa Para vestirse Bien A la moda Fashion Y por menos O sea Sin gastar tanto Me compré Este otro vestido Que es estilo Camisero Tiene un fajón Y el estampado Es como unos carritos Así como hot wheels Está como psicólico Pero está lindo Porque es negro También es de la marca Forever 21 Me costó 4.99 Nada más Miren El precio no es mentira 4.99 Y Este Menos el 30% Es largo Y en la parte de abajo Termina como con un detalle También de un fajón negro Súper lindo Me compré Este otro Esta otra camisa Que es así como Tipo así como vaquera Bien chiverona Me costó 5.99 Menos el 30% Y tiene este detalle Que se puede amarrar En la parte de abajo Es así O sea Viene con la parte Esta aquí Que se puede amarrar En la parte de abajo Y en la parte de atrás Queda Así como Tiene como Un pequeño elástico Y se ve así como Recogida Para darle forma Al cuerpo Es lo mejor de todo Porque generalmente Cuando nosotros Agarramos las camisas Y las amarramos Lo que hace Es que no queda Como toda Enguchada Y esta es especial Para eso Me compré Si me compré Bastante Este otro vestido Mirad Es un vestido largo Y también es asimétrico Es más corto En la parte de adelante Más larga En la parte de atrás Y es como De chifón Con dos contrastes De dos colores Menta y azul Y también es de la marca Forever 21 Y me costó 5.99 O sea No le he planchado todavía Porque lo acabo de comprar Apenas hace como Antes de ayer Así que Este Cuando esté planchado Va a quedar Divino Me compré También Este pantalón En este estarpado Así como si puede Con naranja Con colores Es de esos que son Con elástico En la cintura Y trae elástico También en la parte de abajo Y te queda así Como medio Un vasito Con bolsillo Que está Muy, muy lindo Me costó 4.99 Como pueden ver En el precio Este Lo compré Este otro vestido También de la marca Forever 21 A ver si se puede apreciar Este Me costó 9.99 Menos el 30% Es un vestido largo Que es más o menos Como me queda Como hasta Un poquito más arriba De la rodilla Y este Viene con un cipre En la parte de atrás Y está Muy, muy lindo Para trabajar Me compré También Este blazer En color azul De un solo botón Y de Dos bolsillos Mirenlo así En la parte de atrás Bueno, está un poco arrugado Porque no le he planchado Como ya les dije Y viene con el detalle De cuatro botones En las mangas Está muy, muy lindo Este me costó 9.99 Menos el 30% Y la tela O sea, es un azul marido Y la tela Es fuerte O sea, es de buena calidad Vale, vale mucho más También Compré Este suéter De Angry Birds Que me costó 1.99 Nada más 1.99 Menos el 30% Así que sacan la cuenta Y me gustó Porque se ve así Como buenís Se ve como divertido Como para Un look casual Así como para Compras de sábado O fines de semana También Compré Este sombrero Bueno, compramos Porque este es con salas también Compramos Y miren Es así Para los días Así como de lluvia Bien chévere Es morado Nosotros tenemos Uno similar De Forever 21 Y viene con el detalle Así como de una Florcita Y bueno ¿Qué más le puedo contar? Ah, me compré Esta otra cartera Que es un sobre Estilo sobre Con unas piedritas Y cuando se abre Queda así Tiene su cadenita Y costó 5.99 Menos El 30% Bueno chicas Esto ha sido todo Por el video de hoy En la primera parte De las compras acumuladas En los meses De marzo Abril Y mayo Como podrán haber visto Son muchas cosas de ropa Por eso las dividí En dos videos Así que esperen La segunda parte Que estará próximamente En el canal En el cual podrán ver Las compras que hice De maquillaje Y accesorios No se lo pierdan Y acuérdense Denle deditos arriba Y compartan este video Si les gusta Chao No se lo pierdan 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 Gracias por ver el video.